Adiós Volver desde ahora será motivo de esta morga y camino que se ve hasta otro carnaval Vendrán las mascotas traviesas, también el bombista genial Murderos con sus saltos divinos, cantores que al color gritarán Se va el murgón, retirándose amigo, el corazón lo dejamos acá La noche nos espera y juramos, volver en otro carnaval se va el murgón Retirándose amigo, el corazón lo dejamos acá La noche nos espera y juramos, volver en otro carnaval Viciosos de ese almagro tanguero Vieja mora con encanto familiar Elegantes del Palermo, burreo, tantis y atrevidos que a la luna subiendo bailará Cometas caprichosos de San Telmo Pasión gemera de ese sur marginal Pantoches de Villureca, compadre Reyes de Saavedra del Molaco Y el baile sin igual Se va el murgón, retirándose amigo, el corazón lo dejamos acá La noche nos espera y juramos, volver en otro carnaval La noche nos espera y juramos, volver en otro carnaval Se va el murgón, retirándose amigo, el corazón lo dejamos acá La noche nos espera y juramos, volver en otro carnaval ¡Buenas! ¡Buenas! Se va el mulegón Retirándose amigos El corazón Nos dejamos acá La noche Nos espera y juramos Volver El otro carnaval Se va el mulegón Retirándose amigos El corazón Nos dejamos acá La noche Nos espera y juramos Volver El otro carnaval 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 El otro carnaval